buenos días bienvenidos a college 360 bienvenidos a marlos 360 desde brooklyn desde el perfil pero pedimos perdón por los sonidos estamos en el desayuno no muy no muy sabrosón la verdad y con un café que lo podría hacer mi abuela pero bueno hemos encontrado la cafetería así que luego después de grabar este vídeo iremos allí y después nos iremos al Barclays Center para lo que va a ser nuestros primeros cuatro partidos en directo de esta jornada pero Nacho hay que hablar de este pasaron cosas eh y no a nosotros aquí en Nueva York pasaron muchas cosas y pasaron bueno pasó Kentucky Oakland bueno bien campeado pasó que Oakland le ganó a Kentucky esa Oakland que metía 80 puntos por noche pues tuvo esa noche y la defensa de Kentucky pues ya sabíamos lo que era claro yo creo que aquí voy a romper una lanza a favor yo hemos hablado Nacho y yo de no hablar mucho de Kentucky ya hablaremos con los expertos de Kentucky quien sabe lo que se mueve en los poros los que dijeron los que dijeron los que dijeron que era campeón todos eh vamos a nombrarlo Jacob David Gerard yo a mí menos mal eh está el vídeo ahí eh yo hasta mañana me he vuelto a ver el vídeo de la selección por cierto ha estado Nacho jugando ahí pero bueno han salido temas para hablar de Kentucky pero no vamos a entrar muy bien detalle hoy yo creo que hay que hablar de Oakland ¿no? ya Colqui hay que hablar de Trade Townsend eh la segunda parte de Trade Townsend pasa a la desapercibida Trade Townsend es un escándalo de este jugador y luego si te dais cuenta Rocket Watch el que venía el que venía de Michigan State o sea no sé si pasa como a mí también me puso nerviosísimo un tío que después requita cinco estrellas que sinceramente mejor que yo no hubiera jugado y cuando Golqui pues metió lo que metió que Kentucky también metió eh muchos tiros y sinceramente porque Antonio Rips tenía la noche pero el tiro súper difíciles fue desde luego el gran partido de la noche para mí sí sí nosotros lo vivimos ya recién llegados al hotel sí sí tengo que los últimos 20 minutos estábamos apoyando a Oakland de pie y ando con Golqui metido triple con Townsend ahí jugando el último triple de DJ Kohl DJ Kohl y bueno DJ Kohl DJ Kohl DJ Kohl DJ Kohl DJ Kohl DJ Kohl Kentucky sin entrar en detalles los Freshman desaparecidos y Antonio Rips el que mantuvo al equipo en el partido durante todo el partido sí porque además los últimos ataques de Billingham bueno la gente que se ha despertado en NBA sabrá más que yo pero vamos sospechosos yo voy a poder abrirse para pues no tuvo no tuvo el partido pero bueno estuvo muy bien la verdad que me alegré por Oakland por la Horizon que nunca tenemos tiempo de ver porque hemos dicho muchas veces en el extravaganza que es una liga molona de equipos que meten 80 por noche con gente que mete 20 por noche pues bueno lo que no pudo hacer Fletcher Maggi en su día con Wofford otro tirador increíble ya Kohl lo hizo así que nada ya hablaremos de Kentucky ya sabe que hay mucha gente caliente mucha gente que a lo mejor está esperando que le atucemos a Calipari sí como declaraciones un poco vergonzosas sí se está moviendo el whatsapp eh ahí está mi hermano Jacob está en fuego tío van a tener un móvil sin batería sí sí está siendo una noche larga la noche en los cuchillos largos eh la noche en los cuchillos largos eh la noche en los cuchillos largos eh en Lexington pero bueno Oakland pasa la siguiente ronda se va a enfrentar a North Carolina State vaya vaya segunda ronda eh Kevin Kitsch pidiendo renovación mira el contato es un tipo que estaba en la calle hace dos semanas sí seis victorias consecutivas en North Carolina State este partido no lo digo mucho suspenda a Texas State ya la tardecito ya me dormí pero bueno más cosas interesantes eh podemos enlazar vamos a hablar de Dayton ¿no? al final vamos a recoger cable eh vamos a contar vamos a contar la historia vamos a contar la historia real la historia real Nevada será de 17 Nacho y yo nos vamos a ver la segunda parte al Sports Bar que visteis algún tweet al vamos a hacer publicidad al Buffalo Wild Wings Wild Wings y las situaciones nosotros nos ponemos a una mesa pedimos nuestras alitas de pollo empieza la segunda parte tranquilidad absoluta hablando de la mierda que esté por aquí de Dayton vamos a dejarlo claro John Fanta poniendo un tweet esa fue la clave de todo el puto John Fanta poniendo un tweet sí 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 además que lo hemos visto lo voy a poner aquí hombre lo voy a poner aquí lo voy a leer porque lo tengo aquí they don't own as many wins over the NCAA tournament till as all of us did básicamente Dayton le ha ganado a todos los equipos de nivel NCA del torneo de NCA como cualquiera de nosotros esto es la faltada nos venimos arriba con esto empezamos a poner historias Fanta es nuestro héroe ha vuelto nos pichamos para el 360 del año que viene ya no está en las regas con los de Kilo 68 y para poner en situación tenemos a una persona esa es la clave tenemos a una persona delante nuestra un chico joven que cuando nevada se va de 17 pide la cuenta pide las tres alitas de pollo que le quedan para llevárselas a casa y vemos que está mandando WhatsApp lo que incluimos nosotros nos creamos nuestra propia historia a su novia probablemente diciéndole cariño este verano nos vamos al Caribe porque había apostado 100% era el clásico apostador gana de 17 nevadas sin problema lo tengo hecho no cierro porque me dan casi todo voy a aguantar tal cual y ahí me voy y ahí pasan dos minutos estamos poniendo tonterías y me dice Jairo ostia tío me han puesto 6 y ya empezamos a recoger cable empezamos a borrar tweets que habíamos puesto podíamos plantar de tal cual aquí viendo a lo mejor Wall Wings la propuesta de Dayton y al final pasó y al final el tipo que paga la cuenta y tiene las chicken wings ahí 20 minutos después sigue ahí sin las chicken wings y poniendo unas caras de muy mal rollo sufriendo y no por los picantes no por los Wall Wings no o sea sudando pero vamos y nada Dayton gana en un run tremendo cierto nevadas a cojones es cierto que cuando empezamos a hay una jugada de 17 que hay como 20 personas a la pista de Dayton y hay dos jugadas que Dayton no saca que Nevada no saca el balón y digo Jairo ostia cuidado tío que no se vuelvan locos Nevada ahora porque no creo que Dayton sea un equipo de hacerte un run de 10 se puso en el peso nevadas y Dayton aprovechó y en una segunda ronda y cuidado creo que llegó a un run de 22-1 le montó el 17 puntos a 22 bueno tremendo tremendo eh oye recostamos cable Dayton también hay que decir esta es la mejor victoria de Dayton en toda su temporada o sea lo de Fanta y tiene razón o sea no la había ganado a Rade y ahora la ha ganado a Nevada tampoco es una recogida de cable de Fanta de hecho Fanta no la ha borrado tampoco mentió no y esto hilado a lo de Colorado State es un golpe muy duro para la Montecueste muy duro para la Montecueste que había mandado seis equipos armandes y que contra Colorado State y Boise State pues cuidado eh con el palmiter de cara a futuros Seleccion Sanders sí porque Boise State perdió frente a Colorado en un partido muy poca anotación muy escasos en ataque muy flojitos Colorado State ayer 11 puntos al descanso frente a Texas no es admisible y Nevada o sea y Nevada pierde una ventaja de 17 puntos es que además no es el perder es que pierdes dando la nota en cierta manera dando la nota hoy queda San Diego State hoy queda Utah State frente a TCU en un partido muy complicado y en México contra Clemson que vamos si ya no le gana Clemson ya a salgar la cara en San Diego State en la Montecueste sí 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 Nacho y yo tenemos estudios charlando ayer puede que después de esto a lo mejor el comité igual que damos palos a lo mejor el comité tenía ciertos pensamientos de que la Montecueste en West por años anteriores los SIS no eran tan altos como nosotros pensábamos y si se confirma la debacle que vamos a ver esta hoy pero si se confirma la debacle del próximo año ganar entre vosotros ya no no le va a valer no le va a valer a la Montecueste solo ganarse entre ellos desde luego así que nada que más que más de ayer Nacho así rápido tienes ahí la lista cositas que vivimos bueno la sobrada de Oregón que ganó muy fácil con Kuznar hay 40 puntos Arizona convenció Creighton convenció y Linoise una avanzada de Linoise que lo pasó mal pero había un hombre con una misión y ese Zairo os va a decir quién es porque a mí me taladró ayer Nacho Nacho me va conociendo en directo yo soy muy de jugador de Zirovski Astia me fui pesado con Trey Townsend durante 5 minutos y ayer me dio la sensación de que Terren Sano Jr. ha dado un pasito adelante en ataque en defensa cuando estaba lo peor lo estaba pasando Illinois era el que tenía quería el balón en ataque el que se tiraba al suelo en defensa un tipo que lleva creo que salió el próximo partido seguido con más de 20 puntos o 25 y oye yo hemos sido muy dudosos desde Sano Jr. pero y puede que mañana haga un 1 de 2 en triples eso no quita que haya esta ración un estrellón pero la solución a mí me devuelve ha cambiado mucho de estilo de juego también porque a ver Illinois no es la banda que ha pasado o sea hay más argumentos y también él no está tan marcado como años atrás a lo más que hay más gente pero claro desde luego ayer él es el que lidera el equipo y el que mete a una Linoise que lo pasó muy mal en una segunda ronda hay que recordar y Linoise te mete muchos puntos también encaja muchos puntos eh así que vamos a ver en esa segunda ronda como como lo pasa y Bernabé te enfrenta a quién ¿Tú qué? a Duque hombre tú que en el otro 1 que hay que hablar claro con Ted Duque que sigue ganando partidos y una BYU que ya era sospechosa ya hablábamos en la Sala de Tansani de que era sospechosa de que acababa el año como acababa pues lo pasó mal y es que fue atrás todo el partido y gracias a los triples de Jackson Robinson se mantuvo en el partido o sea se acercó en el marcador pero Duque hizo la misma que en el torneo de la Atlantic 10 o sea eh a su ritmo pam 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 anotando ya sabéis la de Gran de mi compañía y Keith Ambroth no se retira o sea esa es la noticia todavía que se jugará un partido más o sea que ya está el LeBron James eh poniendo el twist dos equipos de la Atlantic 10 por cierto en el en segunda ronda cosa que para la para el mal año de la Atlantic 10 eh le viene muy bien también de cara a la conferencia hablando de conferencias Nacho y si quieres para ir terminando lo de ayer dos cosas te voy a dejar caer esto me lo estoy inventando ahora a la misma improvisando viendo el calendario en tu en tu agenda eh la SEC 1-3 la única victoria la de Tennessee frente a San Peters Mississippi State perdió frente a Michigan State a ver que me acuerde del otro eh South Carolina perdió frente a Oregón Kentucky perdió frente a Oakland es decir salvando el culo de la SEC sí la de San Peters y luego el tema de la victoria BYU Texas Tech o sea los equipos los equipos que parece que estuvieron por encima de sus posibilidades en el calendario de la SEC cayendo contra equipos los de la victoria perdón los de la victoria cayendo frente a equipos que tampoco son en el mundo de Tuken equipos sospechosos al final están allá arriba porque BYU y Texas Tech ganaron bien entre estos partidos de enero que están sorprendiendo en una victoria que hemos dicho que era el nivel de los años y desde luego pues te has visto que a primera hora se han ido a la calle fácil pero no tampoco fueron partidos que estuvieron acercas llevaron la batuta al el otro equipo y al final fue una revolución y se nota que son equipos pues que Sid incluso era alto pero yo pero si quieres hablando de las de la victoria salvo salvaron el honor a Iowa State que fue muy bien por cierto Iowa State sobre todo en ataque me gustó muchísimo mira que esa azacota que lo intentó con un William Kyle que huele a Neil increíble que va a jugar en una gran del año que viene según la punta de ese nombre William Kyle y acá los de Kansas de Kansas polémica aparte creo yo eh y sacaron un partido contra Samford que no era nada fácil no era nada fácil sin macular con 6 tíos de 7 tíos de rodación con un Nick Timberley que apareció en el año justo cuando tenía que aparecer justo en ese día y salvó los muebles medianamente en la última jugada en aquella porque estas jugadas famosas pero bueno o sea honor para una Kansas que el cuidado y si le gana avanzada segunda ronda que pasa por encima de Magnesi la verdad que Magnesi el argumento que hablábamos Jairo ya no es en el hotel es que al final Magnesi es un equipo de las autores que por mucho ganan 30 partidos es un equipo de las comunidades no hay más entonces vamos a ver te iba a decir de Kansas claro que jugaron 6 eh jugaron 6 jugadores que tuvieron un 60% el tiro de campo que es tremendo el día que tuvieron un 60% tíos de ahí metiendo la Harry 15-7 o sea Dickinson que de Adam que hubiéramos por dentro Samford Merit mucho mérito de Samford que le gusta también jugar a anotaciones altas en el partido pero bueno la jugada la jugada no vamos a hablar mucho de ella pero muy diferente tener la última posesión para ganar de uno que tenerla para empatar el partido y estar con el 3 pero nunca se fue el partido Samford siempre aguantó ahí a pesar de que en la primera parte digamos algo que estábamos viéndolo pensábamos va a ir va a ir va a ir y bueno esto nos deja un Gonzaga a casa ya hablaremos en la previa del sábado mañana buenos partidos para el sábado buenos partidos para el sábado buenos partidos para el sábado y buenos partidos para hoy Nacho porque en unas horas en 5 mientras estamos grabando esto en 5 horas hay aquí y además el primer partido empieza en nuestra sede abrimos el día nosotros no sabemos dónde vamos a estar aún sentados pero bueno empieza el partido empieza el martes de hoy con un Northwestern FIU que es un partido que ya lo hablamos en la previa creo de la región que pasa bajo radar pero yo es un partido que tengo muchas ganas de ver porque FIU ayer viéndolos entrenar son bad talks como dicen allí es gente que está súper motivada pero luego en Northwestern nadie habla de ellos y es un equipo que también es un equipo duro y que tiene cosas para ganar entonces a mí me parece uno de los partidos sobre todo más igualados del primer día del segundo día del marzo tenemos de ahí por el otro en cronológico rápido y nos paramos quieres y quieres en los partidos más interesantes tenemos un Paul Gay Paylor tenemos un UAV San Diego State un Western Kentucky Marquette vamos a ver cómo vuelve Pollock sobre todo el Marquette esos 15 a ver vuestro Kentucky es más que un 15 es un equipo muy anárquico también vamos a ver justamente contra esta Crayton que este año debe de dar a los diferentes luego ya empezamos con el Stetson-Yukon en Brooklyn segundo partido que bueno suponemos que sea sencillo y amigo aquí ya empieza yo creo que lo duro o sea yo creo que el primer el Florida North Western es el mejor partido de la mañana pero luego ya después de comer empezamos con New Mexico-Clemson J-Lo Boone Florida-Colorado y en Memphis ah no esto ya sería el de esos tres New Mexico-Clemson J-Lo Boone Florida-Colorado son tres partidos cuidado sí 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 sobre todo el vamos a ver a UBUR que es un equipo sospechoso habitual contra una Yale Ivy League que sabéis que siempre tiene cosas para que necesita que en Ben Mahoney y el otro que me acabo de dar no y Danny Wolf Danny Wolf y Pulakidas tienen que estar tienen que tener el día pero bueno vamos a ver UBUR que es capaz de lo mejor y de lo peor y luego hay que hablar de ese Florida-Colorado porque Colorado viene bien viene de ganar ya un partido un partido complicado contra WC State y Florida empieza el mate y es un año que Florida ha jugado muy bien sobre todo en el ataque pero claro vamos a ver que le prepara nuestro colega Tad Boyle Colorado que es un equipo de corte defensivo más físico vamos a ver porque ese partido yo lo veo muy parecido al Northwestern es un partido muy cerrado y que detalles de calidad son los que van a sacar ese partido yo creo que aquí en el Florida-Colorado la verdad me está mirando el día Cachillo se está dando para hablar aquí de sobra de boncesto Florida tiene que dominar el backcourt porque por dentro con la baja de Handlockten vamos a ver cómo se mueve Stamwell con Lampkin el colega de Lampkin hizo un partidazo se comió a WC State se comió a Degenhardt se comió a Standy hasta luego no no Omar Standy Omar Standy sí pues eso cuidadito yo creo que aquí ya se empieza a calentar porque luego el New Mexico Clemson Clemson que es un equipo PowerSix a entrenar New Mexico que viene lanzada y que vamos a ver porque es otro equipo como Duquesne y como North Carolina State que viene de ganar en rachado el torneo y todos son número 11 porque a ver si este año los 11 y no los 12 son los que pero por una sencilla razón porque al final el 6 ya los equipos que llegan al 6 ya son sospechosos que al final por ganar ahí en sus conferencias partidos están ahí arriba pero son sospechosos realmente y que realmente los 11 es que los 11 son equipados porque los de ayer eran equipados y hoy claro New Mexico para mí es un equipo a la par en los 11 de este año han metido equipos que vienen en racha o sea no son equipos que han ido cayendo y cayendo han metido equipos que vienen en racha y claro te toca una Clemson te toca una Rexastec que es un equipo que no sufren sufren con eso sí sí pero bueno y si quieres ya venga rápido por la tarde en Texas A&M Nebraska el alcalde el alcalde jugándose el dinero y el respeto que como le gana el Texas A&M hasta luego a ver si Kentucky nos ficha al alcalde mira se me acaba de ocurrir no pero bueno es que te lo haces pues cuidado con el alcalde que va a hacer cash como gana el Texas A&M tenemos nosotros en Brooklyn Vermont de Duke que bueno todos con Dj Long Samir Vox con Matt Peretto lo siento Toni pero hoy somos somos de Vermont Toni nosotros vamos a hacer de Vermont y de James Medici que lo juega también lo siento muy por culiar y por lo que Perdu os lo compensaremos por supuesto Perdu que si no me equivoco Grambling jugaba contra Grambling ahí esto ya sería el acabo si pierde pero contra Grambling directamente Matt Painter vuelve andando a Indiana Matt Painter vuelve andando a Indiana y directamente no lo despido en fulminante no acaba el partido y ya lo han despedido y tenemos un en el tercer el gol digamos del día Charleston a la mamá que es un partido que yo creo que es una anotación alta a ver si aguanta Charleston a ver si aguanta Charleston es que Charleston a la anotación alta yo creo que no va a ir no va a poder ganar no va a competir la mamá te mete 90 claro ese es el problema la mamá te mete 90 pero si el partido se mueve en 70 claro Charleston tiene su oportunidad sobre todo porque es gente veterana y vamos a ver si a la mamá es un equipo sospechoso que sabéis que nos encanta poner en Power Six perdón de Mid Mayor pero en un final reñido de un Vandes vamos a ver si no le pesa la galexeta de la dama entonces es un partido super interesante vamos a ver pero Charleston que no ha hecho por cierto su mejor año cuidado que empieza a pasar gente por aquí se nos quedan mirando y venga ya para acabar la previa hay un Longwood Houston pero sobre todo en los tres últimos partidos del día tarjito ahí ya está llegando hoy es para no dormirse ya o sea hoy voy a robar Coca-Cola de la media War Room de la media War Room de la media War Room hoy si que no no lo hemos dicho en la media War Room tenemos comida y predica ayer pusieron papas y cosas y Coca-Cola hoy pondrán más a ver si luego hacemos un video va venga y eso los tres últimos partidos yo creo que son tres eh tremendos James Madison Wisconsin en Brooklyn Mucha gente de James Mason en nuestro hotel, por cierto, ¿eh? Mucha gente de James Mason en nuestro hotel. Sí, sí, sí. TCU, Utah State, el 8.9. A ver, interesante. Otra oportunidad de la Montagüel de salvar. Vamos a ver a qué nivel llega la Montagüel a este último partido, ¿eh? Pues ya puede ser el salvarlo todo o nada. Sí, sí. Y Gran Cano-Sanatic, que es otra partida. Otra partida. Después de que la fecha ayer, el Sanford cayó, Magnisi cayó, Gran Cano, etc. Así que, nada, pues queríamos hacer este vídeo, Nacho, rápido, mostrando otro background aquí en el hotel. Con sonidos de fondo, lo sentimos, si no se escucha perfecto. Pero, bueno, aquí seguimos. Primer día de partidos en directo. Iremos haciendo cositas. A ver qué se puede sacar, grabar para todo contenido después. Regalitos. ¿Eh? Algún regalito a lo mejor. A lo mejor. Son ganadores de la quiniela. Y del fantasy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y, nada, poco más, ¿no? Disfrutar de la jornada que se viene. Y, nada, mañana nos volveremos a ver de nuevo. Con una jornada de sábado que promete. Hemos hecho un vistazo. Cinco partidos mínimos. De un nivel o nombre, al menos. Hay que hacer un vídeo, a ver si se puede hacer un vídeo solo de esos partidos. Porque... Pues, muy bien. Ya sabéis. Vamos a estar en Twitter, prácticamente. Se ha continuado hoy, ¿no? Sí. Viendo los partidos. Tendremos unos cuatro pantalitas, además. No vamos a hacer el play by play, pero sí que subiríamos vídeos, fotos y cosas. Necesito hacer algún final apretado a ver si podemos grabar. Y, lo dicho, hoy es viernes. Ayer tal vez era un día más complicado para ver partidos, pero hoy ya no hay excusa. Hoy os podéis quedar hasta tarde. Y nos podéis acompañar en Twitter. Y, por supuesto, dejadnos comentarios, suscribiros al canal. Y, muy agradecidos de todo el seguimiento. Entre todos los suscriptores va a haber un regalo, así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo, de vosotros, me suscribiría, por lo que pudiera ser. El que haga la mejor broma sobre Kentucky... No, venga, no. Sobre Calipari. Y me decía, ya tenemos ganador. Porque el grupo de WhatsApp tela, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque he sido pelado con las faltadas. Y ya hay hambre y hay que tomarse un cafetito. Porque nos vamos a dar click center en un momento a prepararnos para los cuatro partidos de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Hasta luego.